¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la despedida del puto FIFA 15 de SIDA y la bienvenida al gigantesco FIFA 16 de polla, donde puedo decir, digo, confirmo y afirmo que jugué dos partidos, los dos partidos los acabé en un empate y los dos partidos al final me salió que los servidores no habían podido tocarse los cojones y que me había desconectado y que perdía. Bueno, pues así empezamos con FIFA 16, con dos cojonados, lo veréis al final. ¿De qué va a costar el vídeo? Pues va a ser muy, muy sencillo, vamos a hacer un club tour por mis dos equipos, los dos equipos que más utilicé en FIFA 15, donde veremos los mejores jugadores que conseguí, que hay jugadorasos, ¿vale? Los iremos viendo así un boquitín de pasada, pim, pam, pum, bocadillo de atún, tal, luego FIFA 15, ya sabéis que subí el último gameplay ayer, subí también la última simulación en FIFA del Sporting ayer, antes de que nos robaran en el campo del rayo, ¿de acuerdo? Y luego, pues vamos a subir un mini sketch, una mini jugada del FIFA 16 que ya me pasó ayer y, oye, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio ninguno. Dicho esto, también tenéis que pasaros por una etiqueta que os está apareciendo aquí arriba ahora mismo y ver ese vídeo, porque tenemos que sortear esta camiseta ya y queda muy poco para que se pueda cumplir y quiero quitarlo adelante, ahora que empieza FIFA 16 y PES 16, joder, con dos cojones. Y va a subir bastante PES 16, va a ir haciendo un pequeño inciso, pero el primer parche se ve previsto para el 29 de octubre y ahora mismo me doy cuenta de que está bastante injugable el tema por dos cosas, los porteros que están en modalidad retrasado, con lo cual o tienes la mayor suerte de la historia, no te tira nadie a puerta o todos los tiros que te hagan prácticamente son gol, con lo cual solamente ganes y tú metes más goles que el otro y eso ya es bastante jodido, teniendo en cuenta que el PES llegue bastante más difícil que el FIFA, al menos para mí ahora al principio, ¿de acuerdo? Así que el PES ahora mismo va a estar un poquitín parado, subiré más Valopen y subiré Cosines, pero no penséis que voy a subir mucho PES, voy a subir bastante más FIFA que PES. Dicho esto, vamos ahora con el Club Tour, recordad la etiqueta y recordad que al final se viene un poquitín de FIFA 16 para ir abriendo boca, para ir abriendo boca ahí con dos cojones. ¡Vamos, joder! Bueno, pues empezamos por el equipo de Lopi23, el equipo barato, la cuenta con la que no hice chetos, la que trabajé poco a poco, la que fui tradeando, la que fui moviéndolo muy lentamente, pero con la que también hice Rock to Gloria y hasta Primera y tal, tranquilamente, sin subirlo al canal, pero lo hice perfectísimamente. Así que nada, vamos a empezar haciendo, vamos a ver aquí un poquitín de oscuridad para que no se vea. ¡Plas! Los tres mejores sin ser chetos, pues es Van Steyer, tenemos, tenemos a, bueno, a Riveri de antes, tenemos a Iniesta con 89 de media, tenemos a Suárez, ahí a Luisín el Mordi, ahí lo veis, ahí tampoco he metido muchos partidos porque ya sabéis que yo juego con Villa, pero bueno, ahí veis a Luis Suárez, y bueno, esta vez ya la cuenta, pues también con la que juega torneos, con la que, bueno, voy a decir, pijaos que es por ahí, así que vamos a empezar. El primero, Smalling, ni siquiera debutó, me tocó ahí en un sobre y bueno, ahí se quedó en la mierda. Tenemos a Cabela, que tampoco debutó como media derecha, ya sabéis que salía de MCO, te ha tomado por culo Cabela. Tenemos a Villa, ahí lo veis, 47 partidos, 42 goles, el IF, ahí lo veis con 5 de Pernamara, tal. El Sif, no sé si lo en Iniesta, no me acuerdo. Rubén Castro, el IF también, o el Sif, o no me acuerdo cuál es este, pero el Sif, el Sif. Ahí lo veis, con 22 partidos, 15 goles, ahí, bueno, tranquilamente trabajando el tema perfectísimamente. Perrin, ahí 81, defensa central, jugadorazo donde los hayas, jugó tres partidos y no hizo nada más. Gaitan, MI, que ni siquiera debutó, no me sedujo demasiado tampoco, bueno. Isco, este sí que lleva una sacada de polla, muy bueno, y sobre todo cuando me tiró la cuarta estrella de skill, una droga pura, y estos son los que tenía aquí, los mejores, tío. O sea, tenía el Villa Sif, pero recuerdo que lo vendí para sacar pasta, para poder jugar más movidas y más historias, para abrir más sobres en general. Así que bueno, ahora vamos a ir con el equipo de la droga pura, el equipo de los... Bueno, ya sabéis cómo funciona el tema, el equipo donde está toda la mierda y metía todos los jugones. Vamos con ellos ahora mismín, y a gozalo, a gozalo, manes, a gozalo, ahí. Y bueno, pues aquí tenéis toda la droga, el equipo más chetao, donde conseguí los mejores, donde más mordes invertí, evidentemente. Y donde jugué, pues realmente así, pues más que nada, para probar chetaos y para traer reviews. Estos son los de los normales, los mejores que me salieron, y empezamos con las cartas especiales. ¡Clone! Bueno, tenemos a Falcaba ahí de infiltrado, que menudo cojo que está este año, ¿eh? Tenemos a Peter Crouch, Breaking Records, madre mía, jugadorazo, ahí donde los haya, 54 de Rift, muy demás, Gago Yves, impresionante, Gaguin, ahí un jugón en honor a Brashan. Ojo, Mitrovic, bastante malo, la verdad. Locatoni Peperoni, un putu crack, un cabeceador nato, Harry Kane, héroe, una bestia. Villa Sif, veis que no tal Yves, porque lo vendí cuando me lo trae en MDS, que saqué una pila de monedas de la hostia, entonces me quedé con el Sif, jugón. Castro, héroe, la droga en estado puro. Belarabi, tots, bueno, estoy ahí, correr, correr, correr y a fuego. Adler Yves, o Sif, no lo sé muy bien, este dispara bastante bien dentro de los puertos de la mundo, debe ser muy bueno, gustóme mucho. Y ahora ya con los drogaos absolutos, con los mejores del juego de los que conseguí, y voy a hacer así un cambio rápido para que no los veáis, ¿eh? Ahí va, eh, tío. Tenemos a Bolas y tots, madre mía, Bolas y tots. La droga en estado puro, ahí lo veis, con 93 de ritmo, 92 de regate, 5 de skills, bueno, muy, muy chetao. Ahí está y el de antes, vale, seguimos por aquí. ¡Villa tots, el guaje y sin da jaus! El Vs, 5 de pierna mala, madre mía, 80 de ritmo, 95 de 90 de regate. Casi no lo pude utilizar, tíos, porque salió cuando estaba fuera de vacaciones, luego llegué y ya no he ido casi al FIFA. Pero bueno, la cuestión era ficharlo, era tenerlo, ahí lo veis, por 62.000 monedas. Y Villatots, siempre que me cago yo, con dos cojones. Seguimos, Rodríguez Tots, el mejor lateral izquierdo que probé, puedo decir, increíble. Y flipáis cómo la rompe y todo, buenísimo. ¡Matic Tots! Bueno, hay un pilar en el medio del campo, ahí a trabajar lo duro. ¡John Terry, motherfucking Tots! Olvidaros del ritmo, porque ye dios, ye dios. ¡De Bruin Tots! La droga en estado puro, buenísimo, tíos. Muy, 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 muy bueno. ¡De Gea Tots! Pa' mí ni fun y fa, ya os lo digo, porque... No sé, como vosotros no los puedes manejar y haces lo que yo sal de la polla, pues bueno, ye muy bueno, pero haz lo que yo sal del bravo. ¡Diego Costa, Tots! Ahí lo veis, 93 de media el hit and in costa, ahí es nada. Y ahora se viene el mejor del juego, el mejor que conseguí, y el mejor que conseguí, de hecho, en todos los pipas de lo que va en vida. Cristiano Ronaldo, Breaking Record o Record Breaking o como lo queráis llamar. 97 de media con toda la puta droga. Y esto ye algo, algo, algo bastante, bastante desquiciante. O sea, esto ye una puta bestia. Lo que pasa que, claro, que estás jugando y quieres hacerlo todo con él, que es todos los balones con él, que es cogerla y regatar a todo el mundo con él. Y eso, realmente, ye nocivo, porque no juegues en equipo, tú solo balón a Ronaldo y Ronaldo a correr y envenenate. Y estrellase contra la gente, y la gente cae, y él sigue, y así, y así. Y luego, para rematar, tengo también aquí a Sturris, Stikerilu, bro. ¡Tú rusa, tú maricón! ¡Ja, ja, ja! El Guajevilla ha dicho que tenía muchas ganas de empezar esta nueva aventura en su carrera deportiva. Y empieza ya. Y el equipo está deseando que empiece a darle los goles y esa capacidad ofensiva que él tiene. ¡Vaya ocasión! El travesaño evita momentáneamente el gol. ¡Atención, porque el balón pega! Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. ¡Calla, calla, que esto no ha acabado, eh! ¡Dale like, puto! ¡Eh! ¡Lola Lugo! ¡Lola Lugo! ¡Lola Lugo! ¡Lola Lugo! ¡Lola Lugo! ¡A la roja! 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 ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Me juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado ¡Guaje! 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 ¡Guaje!